Yeah, bendición Chutilates, ajá, a la fama, ok, ahí en la calle, se ve a pro, la mejor mierda, ponelo al palo, yeah ¿Qué pasa pa? Un poco más de rap, de locos para locos diferentes y que, cada cosa que escupimos en el micro va bien Estoy listo en el lugar con los locos otra vez Cuando el lugar descontrola, me tona, 18 kilates en tona, borracheras que te hacen besar la lona Amaneceres en coma, omnipresente en tu barrio, en tu zona, rimas al palo a toda hora Así es la cosa por acá, así es que paso me a la brasa, huele a hierba, volvamos a pegar que no hay reserva Que no se acabe, que no se pierda, ramaco, godo, piedra, como sea, que mierda Que nada falta es importante, rap en el parlante, perras por detrás y por delante, bebidas espumantes Invitamos a la fiesta al habitante mutante, los enanos del parque y su elefante Impresionante, magnífico, brillante, super, otro nivel, poder, efecto láser Por diversión y placer, es el motivo, intenso, agresivo, estrela, amanecer haciendo ruido Cuando el lugar descontrola, me tona, 18 kilates en tona, borracheras que te hacen besar la lona Amaneceres en coma, omnipresente en tu barrio, en tu zona, rimas al palo a toda hora Cosas que hoy descubro, clásicos del rubro, festejos, espejos, cuerpos a la deriva Portación de rostro, preventiva, por eso te escribe glamour, brillo como Gino, Bill y Nesquist Sin título, sin ídolo, a vos trolo, te aclaro esto, no doy ni presto, maestro Consumir y conseguir dinero para morir entero, hetero y rapero, es lo que quiero Estilo porno, DJ de turno, me libero y me acostumbro ¿Qué pasa pa? Bienvenidos a mi mundo, otra vez de junta, hago la punta No rompan las pelotas, con pelos tú las preguntas Soy un astronaut en ruta, reincidente, un gil de cara, dice, se divierte sanamente A locos lo combi, saludo atentamente, por una vida sonriente y un pensamiento incoherente ¿Qué pasa pa? Un poco más de rap, de locos para locos diferentes Y que, cada cosa que escupimos en el micro va bien, estoy listo en el lugar con los locos otra vez Cuando el lugar descontrola, detona, 18 quilates en tona Borracheras que te hacen besar la lona, amaneceres en coma Omnipresente en tu barrio, en tu zona, rimas al palo, a toda hora De guan, de papa, de posta, con actitud de costa a costa Fantasía, deseo, mi cabeza marca ritmo, mi cuerpo meneo Larga vida, saldeo, sigo con mi paseo, con mi tour, mi tuning Haciendo zapping, positivo el doping, sin duda La locura de los trapos no tiene cura, bajo de las alturas, por otra aventura inolvidable Comestible, masticable, tu boca, tu piel Otra luna de miel, en tu depto o en hotel Un cóctel de delirio, una explosión de pasión Brindemos en esta ocasión, por más viajes y más festejos salvajes Yeah, ¿Qué pasa pa? Acá en la city, desde el gris de la calle ¿Qué pasa? Al micro, yeah, ajá Todo queda lo mejor ¿Qué pasa pa? Un poco más de rap, de locos para locos diferentes ¿Qué? Cada cosa que escupimos en el micro va bien Estoy listo en el lugar con los locos otra vez Cuando el lugar descontrola, detona, 18 quilates entona Borracheras que te hacen besar la lona Amaneceres en coma, omnipresente en tu barrio, en tu zona No hay más al palo a toda hora Ya saben cómo suena SCBA, city, argentina Para el mundo Yeah Esticiosos quilates Ponelo al palo No hay más al palo ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.